¿Qué tal amigos de LuisGarcia.mx? Soy Karina Mireles, hoy les traigo lo más importante del fin de semana en la Liga MX. Al término de la segunda jornada, donde solamente hubo 19 goles, 6 se dieron en el Tigres León. El gol de la jornada se lo llevó Juninho, el defensa central de Tigres, en un cobro de tiro libre donde venció al portero Jarbo. Por otro lado, se colocan en el primer y segundo lugar los rayados y el América con 6 puntos de la tabla general. En la tabla de goleo se apuntan con 2 goles, Dorlan Pabón de Rayados, Osvaldo Martínez de América, Darío Burbano de Tigres, Fernando Arce de Chivas, Mauro Bocelli de León y Andrés Rentería de Santos. Y los resultados fueron Mis niños, este fue el resumen de la segunda jornada. A partir de hoy lo podrán ver todos los martes en LuisGarcia.mx. Agréguenme en mi cuenta de Twitter, arroba Mireles Glez. Y si quieres comprar tu playera de Luis García, la puedes conseguir en cascarita.com. Nos vemos la próxima semana. Besos.